creo que las nuevas tendencias gastronómicas tienen mucho que ver con lo experiencial la gente ya no busca solamente paladear un plato sino que quiere vivir una experiencia en el restaurante esto tiene que ver con el espacio que haya música en directo quizá o que el cóctel venga en un formato súper llamativo y esto afecta también al plato a la estética y también a los sabores a las texturas a lo instagrammeable que sea quieren vivir una experiencia no solamente comer rico en los últimos años están despuntando las comidas sobre todo peruana muy fusión la comida nikkei y la chifa sobre todo la nikkei japo peruana y la chifa que es la chifa peruana y también la asiática sobre todo japonesa y china que esto lleva petándolo muchísimos años pero últimamente está entrando con fuerza a la coreana también entonces yo creo que la peruana ya vino asentándose en los últimos años pero ahora cada vez está en más variantes distintas más fusión y en formatos distintos desde lo más casual hasta lo más gastronómico digamos hip es un evento muy importante para el sector porque aquí se dan cita personas relacionadas con el mundo de la hostelería de todos los campos no desde el que provee de la maquinaria hasta el que compra comida vegana el del restaurante que está interesado en un producto en cuestión y aquí es muy posible y muy fácil crear sinergias para que el sector de la hostelería en su conjunto pueda avanzar de una forma mucho más rápida y adaptarse a las nuevas tendencias del sector que está constantemente en evolución